La izquierda rabiosa quiere que dejes de comer carne, que dejes de comprar ropa y dispositivos digitales y electrodomésticos. La verdad es que no nos sorprende nada, porque así funciona el progresismo internacional, esos de la Agenda 2030 y demás chorradas de la izquierda rabiosa. Y hemos seguido leyendo el documento ese que se ha inventado el presimiente del gobierno titulado España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo y que puedes leer en este enlace. Y nos hemos dado cuenta de lo que esta gente quiere es controlarnos la vida e imponernos lo que podemos y no podemos hacer, dejándonos sin libertad alguna. Resulta que en la página 190 del documento se dice lo siguiente, en las próximas décadas, la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra. O el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año. También tendrá que volverse más comedida en sus desplazamientos, sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente contaminantes. Y prestar atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de nuestras fronteras. Así nos quiere Pedro Sánchez y demás izquierda rabiosa, sin comer carne, sin comprar ropa y sin comprar teléfonos móviles y electrodomésticos. Y es que el gobierno es el que decide sobre nuestro consumo, y el que nos impone cuáles han de ser nuestras conductas vitales en nuestras propias casas. Comunismo puro y duro. ¿Quién es el gobierno para decirme qué tengo que comer? ¿Quién es el gobierno para decirme cuánta ropa me puedo comprar? ¿Quién es el gobierno para decirme cuándo puedo cambiar de teléfono móvil o de televisión? Pues sí, el gobierno social comunista de Pedro Sánchez se cree en el derecho de imponernos nuestros hábitos, nuestra forma de vida, para que hagamos lo que ellos quieran. Estamos en la antesala de una dictadura, porque esas imposiciones son propias de dictaduras comunistas, que son las que a esta gentuza les gusta. Pero no os preocupéis que todo esto es por nuestro bien. ¡Gracias!